Hola Virgo, bienvenido y bienvenida, yo soy Sammy y gracias por estar aquí en ese día de hoy. Bueno, vamos a hacer una lectura general y después vamos a hacer una lectura para el amor, mi querida y mi querida Virgo, hoy en este día. Oremos por esas personas que están esperando una respuesta sí positiva, digamos sí es positivo, me llega esa respuesta positiva a mí. Si lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que yo soy Virgo del 12 de septiembre, dime tú de qué día eres tú, mi querida y mi querida Virgo. Vamos a ver qué mensaje nos tienen los ángeles en este momento. Hay unas personas importantes en este instante para nosotros y por las cuales debemos orar. Una persona con su nombre con la letra Y, la letra B, la letra H y la letra U. Bueno, tú sabrás quiénes son estas personas que necesitan de tu oración, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles en esta ocasión. El arcángel Miguel te dice, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante, Virgo, y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en la asociación con personas que pueden acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios, guau. Nos están diciendo que viene una época de prosperidad y que vamos a necesitar o socios o trabajadores o trabajadoras. Guau, espectacular. Preparémonos para esa abundancia, mi querido y mi querida Virgo. El retiro avivará tu corazón. Es momento de tomarte un airecito, un fresquito, listo. Si dices, no me puedo ir de vacaciones, bueno, unas horas al día, unos minutos al día, pero hazlo. Algo que sea solamente para ti, listo. O caminar, o meditar, o rezar, orar, pintar, hacer deporte. Cualquier cosa que sea solamente para ti, listo. Bueno, ahora sigamos con nuestra lectura general, en la cual hablamos, bueno, de cualquier asunto que resulte ahí, ¿cierto? Y después vamos con una lectura para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, las cartas nos dicen en este preciso momento que hay ciertas cuestiones laborales. que la verdad no están funcionando en este instante. Tú te sientes como que sin esperanza en el futuro, como que las cosas no se dan, como que hay muchos problemas. Tal vez has roto con algún socio, con algún amigo, con alguien que la verdad esperabas más como de esa persona definitivamente. Y esto se ha dado como por intrigas, por chismes, por discusiones, que la verdad no vienen al caso contigo, mi querido y mi querida Virgo. ¿Listo? Hay ciertos cambios que se dan con respecto a esta situación. O sea, por esta ruptura hay un cambio bastante, bastante fuerte. Y la verdad es que te sientes como con mucho miedo, con mucho temor de enfrentar el futuro. Yo te digo que no te dé miedo. Todos los finales son buenos, todos los comienzos son buenos. A veces los finales son tristes, sí, pero son necesarios para que venga algo nuevo, algo diferente. Tal vez estás atascado o atascada en una situación o con personas o en una sociedad o en un trabajo o en un estudio que no está representando nada bueno para ti. Ningún avance y tal vez el universo te está empujando a salir de tu zona de confort para algo positivo. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. ¿Listo? Con respecto a estas situaciones. Mira, hay alguien del pasado que va a volver a tu vida, va a reparecer a tu vida. Alguien que tal vez, ¿cómo te digo? Alguien con quien tú habías tenido cierta relación. Tal vez también pueda presentarse como la realidad, se vuelven lentos ciertos proyectos, ciertos avances que tú habías querido. Mucho cuidado con embarazos no deseados también que se podrían estar dando en estas ocasiones. ¿Listo? Son cuestiones que la verdad deberías tú, no sé, prestarle como más atención. A la larga de toda esta situación que se está presentando en este instante con este socio, con esta persona, te digo que es para un avance, para un crecimiento. Lo que te decía hace rato, mira. ¿Listo? Lo que te decía hace rato. Céntrate tú aquí, o sea, en el ahora. Haz un plan, haz un proyecto. Viene para ti algo muy bueno, muy positivo. Viene como un golpe de suerte, diría yo. Bueno, vamos a ver unos números para ti y para la suerte en este instante. Te dice el número 50, el número 65, el número 15, te voy a dar 5 números, y el número 13, y el número 67. Bueno, esos son los números que tú puedes utilizar para la suerte, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver ahora qué te aconsejan tus guías espirituales con respecto a esa situación. Mira, viene algo nuevo, algo bueno, nuevas alegrías, algo diferente, algo totalmente grande para ti, algo muy muy fuerte. Pero tiene algo que ver con un sueño que tú has tenido siempre, tal vez un proyecto, eso que tú has aplazado por tanto tiempo, por meses, inclusive por años. Retoma ese sueño que tú has tenido y haz un proyecto y comienza a conseguir los recursos físicos, económicos y comienza a avanzar. Bueno, la cuestión ahorita parece como negativa, pero yo sé que viene algo positivo, algo mejor para ti. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del amor, del amor, del amor. Quiero que te conectes ya mismo con esa persona especial, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti esa persona especial. ¿Listo? Lo que no te resuene, bueno, déjalo pasar. Es una persona que realmente no tiene buenos sentimientos contigo. Es una persona que pelea mucho, es muy desconfiado. O sea, aparte de ladrón bufón, decimos nosotros acá. Es una persona que no tiene sentimientos contigo, que te está engañando, que te dice que te quiere, pero realmente no te quiere. Que te pelea, que te cela, que quiere como que hacerte a ti culpable de la situación que ustedes están viviendo en este instante. Yo digo que en una relación todo es 50-50. Lo único que no es 50-50 es cuando una persona se va a meter a la cama cuando está comprometido o cuando está comprometida. Esa sí ya es una decisión única, personal, nadie lo está empujando. ¿Listo? Es una decisión que la persona ha tomado en ese preciso momento. Tu persona especial espera que tú, no sé, a ratos como que te ve demasiado desmotivado, sin esperanza en el futuro. Quisiera que mejoraras con respecto a esa situación. Te ve muy deprimido, muy deprimida y como que sin esperanza en absolutamente nada, dice tu persona especial. Es una persona que te ve con mucho miedo, que te ve con muchos temores. Vamos, atrévete. Tampoco te digo que te vayas a tirar con los ojos cerrados, ¿no? Pero si estás, investigas y dices, bueno, por aquí sí puede ser, por aquí no puede ser. Entonces atrévete a eso que tú tanto estás aplazando, mi querido, mi querida Virgo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes con respecto a esta relación en un futuro más bien cercano. Bueno, bueno, la verdad es que las cosas no van a mejorar entre ustedes dos. La situación no tiende a mejorar absolutamente para nada. Viene la ruptura de esta relación. La decisión como que ustedes como que la dudan el uno, el otro, como que están muy acostumbrados a estar juntos. No importa si estén hace tiempos o hace poquito tiempo estén juntos, pero la verdad es que la decisión va a ser en medio de peleas y discusiones bastante, bastante fuertes, me dicen las cartas. Entonces, mira, uno de ustedes dos tiene aún la esperanza. No sé si eres tú o tu persona especial, pero bueno, uno de ustedes dos no pierde la esperanza en recuperar esta relación. Ya es decisión de ustedes, yo no te puedo decir sí o no, perdónalo, no lo perdones. Es tu decisión, es tu situación, tú verás si realmente se puede, si no se puede. Bueno, ya es decisión de ustedes. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan con respecto a esta situación. Te dice, fecunda el mundo con tu amor. Amor especialmente por ti, amor propio, porque al perecer como que está fallando esta situación en este caso para ti. Mucho amor para ti, lo que hagas, hazlo con amor, pero especialmente para ti. Este es un, tú te sientes como en un callejón sin salida, con una indecisión totalmente fuerte. No solamente tú, sino tu persona especial también. Tal vez tienen intereses, tal vez tienen la costumbre y están en una zona de confort bastante perjudicial, bastante tóxica y negativa. Análícese bien, sacúdase y salgan de ahí. Bueno, ya sea para seguir o para terminar, pero salgan de ahí. Bueno, mira, el arcángel Ariel te dice, ánimo, este es tu momento. No debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo. Haz acopio de tu energía y sigue adelante. No es momento de desfallecer. Te estamos dando señales que te confirman que vas por buen camino. La decisión que tú tomes va a ser la mejor para ti, mi querida y mi querida Virgo, hoy, en este día. ¿Listo? Es tiempo de atreverse y decir sí a las oportunidades. Bueno, hay algo muy bueno para ti. Aparte de esa relación, de toda esta situación, hay algo muy bueno y que estás dejando de lado, que estás abandonando por este problema, por este asunto que te está absorbiendo no solamente el tiempo, sino el alma. Te está como consumiendo a ti. Hay una oportunidad muy buena, tal vez de irte lejos, de irte, no sé, trasladarte para otra situación o cambiar de trabajo o algo así. Aprovecha esa oportunidad que el universo te está dando porque va a ser un nuevo aire para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir, llega a mi vida, la fortuna y el éxito que me merezco. O escribe hecho hasta en los comentarios de este video. Bueno, mis Virgo, hoy, esta ha sido la lectura para ustedes. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.